Bueno, básicamente, ese es un caso que se presenta el día de ayer, inicialmente con banca, y aquí en esta jurisdicción, en esta entidad, fueron a consignar un dinero, momentos en que las personas llegan al banco, al cabo de unos 2-3 minutos, tienen dos sujetos inicialmente, uno de ellos coge al vigilante, lo desarma, y una de las personas de las que inicialmente había entrado, venía allí con un dinero, que era producto de una consignación, de inmediatamente van hacia esa persona, y posteriormente prenden la huida. Básicamente, no fueron, sino directamente vamos a acometer el ilícito de esa persona, que en su momento tenía alrededor de la suma de 58 millones de pesos, que venía de una entidad, y que posteriormente a eso pretendían hacer la consignación. ¿Los tipos qué hicieron? ¿Cómo fue el modo operante? Dentro de los operantes, lo primero que hicieron fue coger al vigilante, quitarle el arma de fuego, y posteriormente la otra persona, ir hacia la persona que inicialmente había entrado allí a la entidad, para hacer la consignación, y que básicamente podríamos establecer realmente que entre otras, pues, diríamos, apunta a la investigación, por qué fue directamente esa persona, a la que en su momento se presentó el hecho, y que posteriormente, pues, fue la persona afectada. Es decir, aquí no estábamos hablando de que se haya presentado el urto y que automáticamente haya denogado a todas las personas, o directamente a la entidad. ¿La persona que llevaba el dinero llamó a la policía para que le hiciera el acompañamiento? Sí, claro. La situación es que en el momento en que las personas salen de la empresa, le brinden el acompañamiento policial. Se dejan las personas allí en el banco, estas personas entran al banco, la policía, pues, continúa su dinámica de seguridad, y posteriormente a ello, es cuando vienen las personas, desarman el vigilante, y en su momento, pues, le quitan el dinero a la persona que se encontraba en el banco. O sea, los agentes ya no estaban en el banco. No, no. Hay algo muy importante, y fue, digamos, una respuesta tardía. Y aquí es importante destacar el hecho que se presenta la comunicación que finalmente recibe la policía nacional para que volviera a llegar ya al sitio. Entonces, allí evidenciamos que no entró una llamada directa al centro automático de despacho. Llega por cuadrante. Es decir, el cuadrante sale, reporta el caso, deja el servicio, y posteriormente a ello, diríamos, tal vez unos cinco o siete minutos. Estamos mirando las grabaciones, ¿sí? Algunas de las personas que se encontraron de allí del sitio, es que llama al uno, dos, tres, y verifica que efectivamente el cuadrante al llegar nuevamente al sitio, evita que se ha presentado la novedad. Estamos verificando las respuestas y de las alarmas que tiene el banco, que en su momento dice que se ha obturado, pero no tuvo ninguna respuesta especialmente en lo que tiene que ver que haya entrado una llamada directamente del banco hacia centro automático de despacho con el sistema de seguridad que maneja. Entonces, diríamos que esa respuesta al llegar allá, aunque se tienen pues las características dentro de las entrevistas, algunos videos que hacen parte de la investigación, y es lo que en ese momento estamos estableciendo. ¿Están investigando si acto pletero le ha avisado que esa señora tenía esa subvención? Sí, eso hace parte de esa investigación. Digamos, ahí tenemos un caso sucedido el año pasado especialmente, digamos, como en esa misma dinámica, estamos verificando realmente si corresponde a esa estructura de crimen organizado, nos dan características de los sujetos, un sujeto que vestía camisa azul, el otro camisa roja, efectivamente aparecen allí en el video, y lo que se quiere es finalmente armar ese rompecabezas frente real, realmente el caso como fue que se suscitó, y realmente dentro de la investigación si era que esa persona ya en su momento venía vigilada, especialmente para que le cometiera la estación delincuencial, porque en el momento en que llegue allí al sitio, había muchas otras personas, en su momento no fue el demostrador, sino fue esa persona, y aprovecharon efectivamente la vigilancia para poder coger al vigilante, quitarle el arma, y posteriormente poder cometer la acción delincuencial. ¿Se habla de que llegaron plata en la calle? No, no tengo conocimiento que haya ido directamente, pero dentro de las entrevistas pues vamos a lograr establecer realmente a ciencia cierta quién fue lo que se situó allí, aunado a eso las personas que se encontraron en el sitio, en el momento en que entra la llamada y posteriormente la policía cuando ya nuevamente se presenta en el lugar de los hechos. Coronel, ¿cuál es el seguimiento que se hace para que la policía acompañe a una persona que pide precisamente esa situación? Bueno, hay dos cosas. Sea porque hacen el acompañamiento cuando la persona sale de una empresa o hacen el acompañamiento cuando sale del banco. Entonces, por decir algo, cuando la persona sale de la parte externa de una entidad, de una institución o de una empresa para el banco, pues básicamente por intermedio del operador o digamos la empresa quien maneja allí, sea el gerente o el coordinador, ya él tiene a un cuadrante que en su momento es el de la misma jurisdicción o por intermedio si está ocupado el de la bancaria quien presta el servicio. Y para este caso, efectivamente, llamar a uno, dos, tres, muchos de esos casos pues son conocidos. Es decir, yo sé que entrego dinero cada ocho días al banco, voy con signo y yo ya tengo el número del cuadrante o la persona que me acompaña. Ya se tienen, en muchos se tienen horarios establecidos y tal cual como se presentó el día de ayer. Posteriormente a eso, pues salen del sitio, llegan al banco, se espera que la persona entre y posteriormente pues ese gran acompañamiento sale nuevamente el policía del cuadrante. O sea, la policía deja en el banco. Sí, claro. Y hasta ahí llega la responsabilidad. Hasta aquí, claro. Porque entonces, si no fuera así, si diríamos, tendría que quedarse hasta que consigne y vuelva y salga, pues tendríamos que tener las 24 horas policías en los bancos. Pero es que en el banco, perdón, coronel, en el banco hay una situación de que la persona que va a consignar un número determinado de dinero muy grande lo consignan por gerencia. O sea, no hay necesidad de hacer la cobra. Ah, claro, no. Allá igual. Cada corporación maneja una política totalmente distinta. Entonces, aquí es importante destacar que los protocolos que manejan cada una de las entidades son diferentes. Pero digamos, de manera general, nuestro protocolo sí es prácticamente igual. Deneboto Nojo